Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy jueves, 12 de octubre, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos, pues, y reflexionemos sobre las palabras del Santo Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 13 al 20. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan. ¿Qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto. No vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros. Y el Señor puso atención y escuchó lo que decían y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús enseña a orar. En el Evangelio de ayer, Jesús responde a la petición. Señor, enséñanos a orar, instruyendo a sus discípulos en los elementos de una oración correcta, mediante el modelo de oración que les da. Hoy subraya la importancia de la fe en la oración hecha con perseverancia, como muestra claramente la parábola del amigo de medianoche. En esta parábola, un hombre es sorprendido en plena noche por un huésped inesperado y se siente avergonzado porque no tiene nada que darle de comer. Para satisfacer esta exigencia de la hospitalidad de Oriente Medio, acude a medianoche a su amigo vecino y le pide tres panes. La respuesta es brusca e insensible. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos ya están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. La reacción del suplicante, sin embargo, es insistir, sin amilanarse, hasta que su amigo, ve que hay menos inconveniente en atender la petición que en seguir discutiendo a esas horas de la noche. La moraleja de la historia, indicada en el versículo octavo, es que la, persistencia, o, falta de timidez, del anfitrión avergonzado logró su objetivo en una situación en la que los lazos de amistad y afinidad resultaron ineficaces. Por lo tanto, la aplicación de la parábola es alentar la persistencia y la fe esperanzada en la oración. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, del que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Es importante reconocer que esta parábola es simplemente ilustrativa, no simbólica, porque Dios no es ciertamente un amigo insensible y poco dispuesto, y no nos ve como vecinos molestos y desvergonzados. El argumento, pues, va de lo menor a lo mayor, de lo peor a lo mejor. Si Dios nos ama de verdad y no nos desprecia, y si está deseoso y no vacilante de escuchar nuestras peticiones, ¿por qué la fidelidad en la oración no produciría no sólo un oído atento, sino una voluntad de conceder lo que pidamos que sea coherente con su sabiduría divina? Jesús completa sus instrucciones en Lucas capítulo 11 sobre la fidelidad en la oración yendo más allá de la certeza de que Dios escucha la oración de su hijo, para concentrarse en el objeto de la súplica. Aunque ciertamente hay ejemplos de maltrato infantil a nuestro alrededor, la mayoría de la gente, por muy malvada que sea, no da intencionadamente a sus hijos regalos peligrosos. Si ustedes, que son malvados, saben hacer buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Una vez más, el argumento se hace contrastando lo peor con lo mejor. Si podemos confiar en que los humanos harán lo correcto por la razón equivocada o por el afecto natural hacia sus hijos, ¿no podemos estar absolutamente seguros de que Dios, que es algo más que un amigo y un Padre, escuchará y dará sus mejores dones, su hijo y la influencia de su espíritu a quienes se lo pidan con perseverancia y fidelidad? Este mensaje de Lucas en capítulo 11 debería hacer de tu corazón el lugar donde acoger el plan de Dios en tu vida. Con fe, esperanza y confianza, llama a la puerta, ruega, llora y preséntale todas tus preocupaciones. Confío plenamente en que el Todopoderoso oirá, responderá y responderá abundantemente según el tamaño de nuestra oración. El desafío se llama, persistencia, disciplina y fidelidad en la oración. Así que, como Pablo dijo a los nuevos conversos de Tesalónica, yo también os digo a vosotros, orad sin cesar, en otras palabras, no dejéis de orar. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!